Querida viejita Tantos amigos que tuviera un día, ninguno ha venido hasta mi final Por eso le ruego a usted que es tan buena, me des la alegría de su tierno amor Llegado el domingo, hora de visita, y en vez de mi madre ahí, mi hermana llegó Vestida de luto, toda pobrecita, llorando me dijo, mamita murió Me pidió la pobre que la perdonara, por no haber venido a verte esta vez Te traje la foto, besala, besala, haz de cuenta hermano, que te vino a ver Y al ver en la foto, la madre quería, este pobre preso tembló de dolor Y mirando al cielo, cayó de rodillas, mientras suplicaba, cuídala señor Y mirando al cielo, cayó de rodillas, mientras suplicaba, cuídala señor